En 1621 en Massachusetts, los peregrinos llegados a América celebraron, junto a los nativos, el éxito de las cosechas que le garantizaban la vida en el nuevo mundo. La fecha pasó a considerarse, en Estados Unidos, el momento de dar gracias por la libertad, los alimentos y el bienestar familiar, con un pavo asado. Sin embargo, según evidencias históricas, esa no fue la primera vez que europeos y nativos americanos se reunieron alrededor de una mesa. Resulta que la comida más antigua entre americanos y europeos, registrada hasta hoy, se realizó en 1565, cuando el español Pedro Menéndez de Avilés se sentó a la mesa, junto con nativos, durante la fundación de St. Augustine, también en Florida. Pero la comida de Massachusetts tampoco fue la segunda. Existen pruebas históricas de que en 1566 el rey Caalus recibió en su reinado, del sur de Florida, al mismo Pedro Menéndez, en la que, probablemente, fue la más vastosa de las tres celebraciones. El encuentro debía abrir una etapa de amistad y dar por terminado los enfrentamientos, iniciados en 1521, cuando Juan Ponce de León llegó a la costa suroeste de Florida, y murió a consecuencia de la herida de una flecha calusa. Pero, más de cuarenta años después, los guerreros volvieron a reunirse, esta vez en un salón de madera y techo de paja, con capacidad para dos mil personas, en la capital calusa, una isla artificial cerca de Fort Myers. Los registros indican que en entonces se realizó la ceremonia de compromiso de la hermana del rey Calusa con Menéndez y se estableció un acuerdo para fundar una misión española, inicio de lo que se esperaba fuera una larga alianza. Los Calusa fueron una sociedad compleja, pese a no dominar la agricultura. Su desarrollo estuvo basado en los productos del mar y los estuarios, una compleja red de canales y técnicas propias para conservar los excedentes de alimentos. Por ello, no es de extrañar que su aporte al menú fueron pescados y ostras, mientras los españoles llevaron galletas, vino, melaza y membrillo. Los músicos europeos interpretaron sus melodías con guitarras, pífanos, trompetas y arpa. Los arqueólogos identificaron que el gran salón, donde se realizó la ceremonia, estaba sobre un cúmulo de treinta pies de altura en la isla construida con conchas, huesos y otros materiales. Pero, un año después el rey Calusa fue asesinado, los nativos desalojaron a los españoles y mantuvieron su independencia hasta el siglo XVIII. Luego se extinguieron debido a las enfermedades, la esclavitud y las guerras. Realmente, no se trató, en este caso, de una acción de gracias, más bien un encuentro de cara a un futuro pacífico que, lamentablemente, no llegó. Mount Key, la isla artificial que crearon los Calusa, donde se realizó el encuentro, sigue resistiendo marejadas y ciclones, recuerdo de una sociedad que no pudo sobrevivir a la tempestad de la historia, hecha más de realidades que de deseos. Si te interesa el tema, puedes suscribirte al canal, y seguiremos en contacto, para compartir más relatos como este. Gracias por ver el video.